hola a todos en esta ocasión vamos a hacer una tarja hecha de terrazo la vamos a hacer integrada a la base aquí tenemos una muestra de lo que vamos a hacer nuestra tarja que sería de 31 centímetros por 41.5 y la vamos a hacer integrada a una base de 55 centímetros de ancho por 95 centímetros de largo de esta forma una vez que la terminemos sólo vamos a colocarla en el mueble esta es nuestra base es la primer pieza que necesitamos y vamos a empezar a armar con este marco que es el que nos va a permitir que la mezcla no se salga por lo que vamos a necesitar atornillarlo a la base ya atornillamos el marco a la base y con esto nos aseguramos de dos cosas la primera que no se nos mueva el marco a la hora de vertir el cemento y la segunda al atornillar asegurarnos que el marco quede completamente a escuadra en sus cuatro esquinas ahora vamos a colocar un pedazo de triplay dentro que es este lo que vamos a lograr al colocar este triplay es que la encimera nos quede con medio centímetro de elevación alrededor eso va a evitar que cuando coloquemos todo lo que lavamos en la parte de la encimera el agua no salga por los bordes ahora hay que marcar dónde va a estar ubicada la tarja ya que la cubrimos ya que lo tenemos marcado ahora colocamos la pieza que le va a dar forma a la tarja esta pieza la hice de 41 y medio por 31 por 16 centímetros ese es el tamaño que tendrá nuestra tarja y para esta pieza hay tres cosas en más que debemos poner atención la primera tiene que ir atornillada a la base al igual que el marco eso repito para que no se mueva al vertir el concreto y estas piezas usualmente son difíciles de desmoldar así que para armarla yo utilicé escuadras de esta forma cuando el concreto fragúe voy a retirar las escuadras y eso me va a permitir retirar cada una de las piezas individualmente si atornillamos el cajón en una sola pieza tendríamos que sacarlo completo y eso sería muy complicado lo recomendable es que la armes de modo que puedas retirar cada una de las piezas individualmente y yo utilizo cinta en todas las uniones con eso evito que la mezcla penetre y me sea más fácil el desmolde si la mezcla llegara a penetrar en las uniones me dificultaría el desmolde pues ya tenemos las rendijas tapadas y ya tenemos la pieza asegurada a la base ahora sí ya podemos vertir el cemento con tranquilidad sabemos que no irá a ningún lado yo redondí las esquinas con el router porque al ser una tarja si necesitas las esquinas curvas si dejas las esquinas en 45 si va a ser un poquito más difícil para que drene el agua así que tómalo en cuenta ahora nos hace falta una quinta pieza que es la que nos va a ayudar a retener el cemento y darle forma a la tarja yo tengo esta y va aquí esta es la parte del encofrado que va a permitir que se forme la tarja y tiene los mismos 16 centímetros que tiene la del fondo solo que esta queda más elevada porque va encima del marco que tiene cuatro centímetros la pieza del centro tiene 41 x 31 x 16 esta tiene tres centímetros de más así que serían 44 y medio por 34 y medio por los mismos 16 también la vamos a asegurar esta la vamos a asegurar al marco y también antes de asegurarla vamos a verificar que esté a escuadra pero antes de colocar esta pieza vamos a colocar el armazón que hicimos y este nos va a ayudar a darle más resistencia a nuestro concreto al hacerlo concreto armado una cosa importante esta tarja la estamos haciendo al revés una vez que terminemos y fragua el cemento la vamos a voltear por lo que la parte que está al frente va a terminar siendo la parte que va al final va a ser la parte donde va a ir el grifo la parte trasera es la que se va a venir al frente eso es algo que debemos tomar en cuenta esta pieza antes de colocarla debe llevar una capa de cemento de tres centímetros de los cuatro que va a llevar y a los tres centímetros coloquemos el metal para que quede un centímetro por debajo eso le ayudaría un poco más en la resistencia antes de colocar esos tres centímetros de cemento vamos a colocar estas reglitas que tienen un centímetro por un lado y medio centímetro por el otro el centímetro lo vamos a poner pegado a la tarja los surcos que estas piezas de madera generen van a ayudarnos a mejorar el drenaje eso y el margen de medio centímetro que dejamos alrededor de la tarja nos van a ayudar a un mejor control del agua para colocar las tiras de madera sólo utilizamos un poquito de silicón para que no se nos muevan y hemos marcado primero para que nos queden derechitas y con los espacios iguales hemos puesto algunas también de este lado y a este punto ya podríamos vertir el cemento pero antes de eso voy a colocar esta pieza que es la del drenaje le agregué algo de cartón para hacerla más ancha ya que de lo contrario el concreto la cubriría completamente ya he marcado el centro y al igual que las tiras sólo voy a aplicar algo de silicón para que no se mueva también podríamos colocar un pedacito de tubo para que ya nos quede el orificio para el grifo pero yo pienso hacer eso una vez que ya esté fraguado el concreto esta sí me gusta hacerla antes de ya que por la forma si es difícil hacer la figura de esta forma cuando el concreto fragué saldrá con una figura perfecta es muy importante que antes de vertir el concreto empapemos de aceite todo nuestro molde eso nos va a ayudar a que el concreto no se pegue al molde y sea muchísimo más fácil desmoldar puedes utilizar cualquier tipo de aceite pero en este caso como va a ser una tarja yo voy a utilizar vaselina líquida cualquier pieza que no vaya a tener contacto con alimentos podría llevar aceite para carros es muy importante que el molde quede bien aceitado así que tienes que ser bastante generoso a la hora de aplicar el aceite ya está listo ahora ya podemos vertir el cemento para hacer el concreto vamos a utilizar una medida de cemento y dos medidas de marmolina gruesa y dos medidas de gravilla de mármol en esta ocasión voy a utilizar colorante para concreto negro es muy importante que los agregados queden perfectamente mezclados ya que eso influye mucho en la resistencia del concreto ahora que ya tenemos perfectamente mezclados todos los agregados vamos a agregar agua ya tenemos listo nuestro concreto ahora vamos a vertirlo en el molde ya que hemos puesto una capa de cemento vamos a colocar el metal esto va a aumentar la resistencia del concreto vamos a continuar rellenando hasta cubrir todo el marco ya hemos cubierto el marco ahora tenemos que darle forma a la tarja para eso nos vamos a apoyar de esta pieza y este también lo vamos a asegurar al marco ya que lo tenemos asegurado vamos a comenzar con el vaciado de cemento ya terminamos de vertir el cemento ahora solo tenemos que esperar a que fragué. Es muy importante la vibración. Yo con este martillo estoy golpeando y es importante que vibres el cemento para que así puedas deshacerte de todas las burbujas, ya que si el concreto queda poroso, por un lado no le favorece a la estética y por el otro afecta la resistencia del concreto. Ya que pasamos un buen rato golpeando el molde y nos hemos erciorado de sacar todas las burbujas, solo nos queda dejarlo fraguar. Vamos a esperar al menos cuatro días antes de desmoldar. Ya pasaron cuatro días de que vertimos el concreto y por todo ese tiempo hemos mantenido humectada toda la superficie con ayuda de un atomizador. Eso nos ayudó a que no tuviéramos ninguna fisura por secado. El que agregues agua principalmente las primeras 24 horas después de vertir el concreto es muy importante ya que el concreto fragua a altas temperaturas y cuando la superficie se seca tiende a contraerse y a grietarse. Generalmente esas grietas no son profundas, no suelen afectar la resistencia, si tienden a afectar la estética de tu proyecto y bueno las puedes evitar simple y sencillamente manteniendo la superficie húmeda durante al menos las primeras 24 horas. Ahora vamos a empezar a desmoldar y este es el paso en el que vas a comprender el por qué es importante que el encofrado se pueda desmoldar pieza por pieza. Vamos a empezar por esta. ya tenemos todos los tornillos fuera ahora vamos a retirar cada una de las piezas con ayuda de este mazo. Solo vamos a golpear un poco. Ya tenemos fuera la primer parte del armazón. Ahora vamos a voltearla para poder desencofrar la parte de adentro. ya tenemos todos los tornillos fuera ahora vamos a empezar con la parte de abajo. Voy a meterle un tornillo en medio para hacer palanca. ya tenemos todos los tornillos en medio para hacer palanca. Ya lo tenemos fuera de mesle pero aún nos hace falta retirar las tiras que quisimos a verlenarle el agua. ya lo tenemos fuera de mesle pero aún nos hace falta retirar las tiras que quisimos a verlenarle el agua. pues a este punto ya solo nos resta pulir hasta lograr un aspecto suave y brillante. Una vez hecho eso vamos a impermeabilizarlo. Y si el cómo pulir e impermeabilizar es un tema que te interese puedes dejármelo en los comentarios y haré un video al respecto. Por el momento sería todo. Si te gustó el video dale like. Si crees que a alguien le puede interesar comparte. Y si te gusta el contenido del canal pues suscríbete. Cualquier duda, consejo o comentario serán bien recibidos en el área de comentarios. Los responderé todos. Y bueno, hasta luego.